El Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar datos financieros de mexicanos que tengan cuentas bancarias en el extranjero, ya que firmó un convenio de intercambio de información financiera y fiscal con más de 50 países. Este convenio fue firmado a finales del mes de octubre y entrará en vigor a partir del año entrante. Sin embargo, la información se compartirá hasta el 2017. De acuerdo con especialistas, esto beneficiará a largo plazo a la economía mexicana. Yo no lo veo negativo, yo al contrario lo veo como algo que lo habíamos señalado los analistas desde hace varios años, venimos señalando que esto se tiene que de alguna manera detener porque no están contribuyendo como debieran. Y lo mismo son personas físicas que personas morales. Las autoridades homólogas al SAT de países como Alemania, España, Francia e incluso Islas Caimán entregarán de manera anual datos como nombres, direcciones, números de identificación fiscal, fechas y lugares de nacimiento, también números de cuenta, saldos, así como intereses, dividendos y hasta ganancias. Esta medida en particular yo no la veo como hostigamiento. Sí puede implicar algunos problemas para aquellas personas que hacen todos estos movimientos de manera legal y sin ningún trasfondo ilícito, pero serán la minoría. Este acuerdo multilateral funcionará de manera similar al convenio que sostiene en la actualidad México con Estados Unidos a través de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero, FATCA, por sus siglas en inglés. Con imágenes de Daniel Melero, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.